Ay, pues ya regresamos a nuestro hogar. Luis me llevó a desayunar. ¿Qué me llevó a desayunar? Un pollo con unas nueces. Pero me llevó a un lugar, híjole. Había dos viejitos tocando, tocan música todos los fines de semana en la mañana, todos los sábados yo creo. Se estaban durmiendo y tocando el tambor. Ya ni música era. Era como una forma de mantenerse ocupados. Carmela es la nueva perra. Carmelita. Se llama Carmela María. ¿Qué pasó? ¿Estás listo para tu hermana Carmela María? Sí. Hola. Pelones. No se los había mostrado, ¿verdad? El otro día se los llevaron a cortar el cabello y los dejaron rapados. Está perfecto. El clima hace calor. Y listos. Hola, Tito. Hola, guapo. ¿Cómo estás? ¿Qué desmadre traen aquí? Están listos para recibir a su hermana Carmelita. En octubre. Como el 20 de octubre. Sí. A Carmela. Para que esté ahí en medio Carmela jugando con ustedes. ¿Cómo está, mi chiquito? Está haciendo un calor infernal. Horrendo. Horrible. Desde ayer no servía el internet en mi computadora. Yo creía que no servía. Y hoy después de gastar toda la mañana aprendiendo cómo hacerle, resolvé el problema. El problema, ¿sabes qué era? ¿Mi computadora? No, mi computadora no. El problema es que yo estaba utilizando el browser Chrome de Google. Y Chrome hace lenta en las computadoras Mac. Yo estuve leyendo, investigando y lo que la gente opina. ¿Estaba todo lo de verdad? No. Por mucho tiempo usé Safari. Pero yo estaba tan acostumbrado al Chrome porque Luis me dijo, usa Chrome, está bueno. Empecé a utilizar Chrome. Tiene buenas funcionalidades, pero me hacía mi computadora súper lenta y me gastaba mucha batería. Así de que ahora estoy utilizando Safari y es rinde más rápido. Es mucho más rápida mi computadora y todo está súper. A mí me encanta Safari. Así que es súper rápido ahora para subir videos, para buscar información. Facilísimo. Tengo que sacrificar otras funciones que no tiene Chrome. Por ejemplo, algunas extensiones. Pero esto es lo de menos. Así que ya mi computadora está rapidísima. Les iba a presumir también esta vela. El otro día que fui a la tienda Marshalls a llevar a mi suegra o no sé de qué fui. No sé ni qué, pero yo fui. Encontré velas. Y ahí nunca compro velas porque siempre se me hacen que por el precio siento que lo van a oler. Pero olilla este me gustó. Esta huele a café. Huele a café. Cuando entro en una cafetería así huele. Y me encantó. Me costó $5.99. $6. La vela más barata que he comprado en mi vida. Y huele aún sin encenderla. La tengo ahí enfrente. ¿Lo has notado Luis cuando entras a casa que te huele a esto? Ya. ¿Sí o no? Dice que sí. Está haciendo no sé qué cosa. Y huele sin encenderla. Oh my goodness. Esta vela es una maravilla. La puse ahorita en mi oficina y la dejó oliendo a café sin encenderla. Así que si la enciendo, bueno. Ya. Una maravilla. Huele riquísimo. Interesante cómo se fixan esto. Esto es lo que hace un ingeniero cuando no tiene otras cosas que hacer. No, I'm trying to. ¿Alterando cosas? Yeah, pero tienes este super board. Lo modificaron muy a lo chino. Si te fijas, se cometió un error. Y es que yo no sé ni cómo me di. Y esto, le pusieron este tipo de cabrito de aquí a aquí. ¿Has trabajado con eso antes? No. Lo que quiero es lo mismo que hice con el otro. A mí eso me da horror de cabeza. Yo no sé. Pero es un circuito de film. Oh my God. I'm doing well. How are you? Hey Dave, thanks for asking. What's the next star for you? Can we please have two double doubles cheeseburgers, please? Can you please have any of that? Onions? Yes, please. And also, can we please have two shakes, one vanilla and one strawberry? No, no, no today. We're on a diet. Of course. Are we eating in the car today? Yes. All right, so I got two double doubles, both with onions, a vanilla shake and a strawberry shake. You got it, that's it. Thank you very much. All right, it's going to be $12.96. Thank you. Thank you. Una cena muy romántica, sentados en un estacionamiento, comiendo hamburguesas de in and out. This is very romantic. Romántico, me está engordando. Ay. Miren, me compré una dabo-dabo. ¿Y tú qué te comiste, chaquetón, cachetón? Una dabo-dabo también. ¿También? Ajá. ¿Todo eso te vas a echar? Ya. ¿Cómo eres para conservar ese cuerpecito y comes tanto? Ah, ejercicio todos los días. ¿Quién como tú que tiene tiempo de hacer ejercicio? Mmm. Me levanto temprano. Ah, eso yo no puedo. No como otros que duermen hasta las doce. Ay, es sábado. Aburrido por la tarde, porque en la mañana estuve muy ocupado. Ya tenía tiempo que no miraba televisión normal. Siempre miro Netflix. Y hoy puse para, quería ver algo en español. Pero hay fútbol. O sea, ay, que es muy ridísimo. Fútbol. Y luego en inglés también hay fútbol. Hay otro deporte. Y en un canal me encontré una película de Cantinflas. DINER TIME. ¿Qué nos cocinaste hoy, señor chef? Nos puedes... Es que está ocupado. Come y come que... Lo que tú no quisiste cocinar. Miren. Miren, es que Luis hace milagros con la comida. No, es que hace milagros. Es que... Todo, todo lo que... Los ingredientes estaban congelados. Estaban como que... Estaban congelados. No es cierto. Ahí por lo menos estaba congelados. No, baby. La verdad que yo tenía flojera y no lo quise hacer. ¿Cuántas es novedad? Luis lo hizo en... En... En menos de cinco minutos. Me gritó. Mi amor, la cena está lista. Y ahí vengo yo. Eres un... Eres un... Baby, es que no me ayudas tú tampoco. Luis, la gente se está creyendo de que... De que yo solo soy una carga para ti. Es una carga, pero... Te asigné algo tan sencillo y no lo pudiste hacer. No es que no pude, sino que no quise. O sí, honestamente. ¿Para qué le damos vueltas al asunto? No quise. ¿Por qué? No quise hacerlo, la verdad. O sea... No, no quise hacerlo. Y él me conoce muy bien. Cuando yo pongo un pero... Es que... Es que no quiero hacer las cosas. Y me entiende muy bien. Y respeta mi posicionamiento muy bien. Así que él hizo un pollito en cinco minutos. ¡Bam! Terminado. Riquísimo. Hijo de su madre. Nada más que lo hizo con mucho coraje. Está picoso. Tiene pollo. Garbanzos. Y mucho chile. Picosísimo. Picosísimo. No tiene usted idea. Estamos leyendo las nuevas preposiciones. Estamos leyendo. Las estoy leyendo. ¿Qué está leyendo? Habla, pues. Las proposiciones en California en las elecciones de noviembre. Las propuestas. Las propuestas. De ley. La gente propone nuevas leyes. ¿Quién propone esas leyes? ¿La gente? ¿Un senador? Gente. Más que nada. ¿Y cuántas hay? Hay 27. ¿Cuál es la que te ha parecido más rara hasta el momento? No es que sean raras. O sea, todos tienen un punto de vista. Sí. Sí, sí. Pero a veces hay unas leyes súper raras de que... O sea, tenemos desde la legalización de marihuana en California. Ajá. Hasta... La... 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 De la... De la pena de muerte. Es eso... Es un gran tema. O sea... Hasta... El uso de condones por... Hasta... Actores... Fonográficos. Fonográficos. Que lo usen o no lo usen. Que lo usen. Sí, pues que lo usen, ¿no? Hasta la provisión del uso de... 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 Bolsas de plástico en los supermercados. Yo en ese sí estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ya... Ya en muchos lugares te cobran 10, 15 centavos por tu bolsa de plástico. Ajá. O si la quiere comprar. O sea, estoy de acuerdo que la quiten totalmente y ya nosotros llevar nuestros propios bolsos. Totalmente de acuerdo. Va a ser unas elecciones bastante importantes. ¿Qué tal la marihuana? ¿Qué opinas? ¿Qué opino? ¿Que se legalice en California? Que se legalice. ¿Es para usos medicinales o para todo el mundo? No, para usos de cualquier tipo de uso. ¿Recreacional? Por supuesto. O sea, es la única manera que la puedes... You can tax it. Le cobramos un montón de taxes. No, le cobramos un montón de taxes. Le cobras impuestos. Es lo mismo. Taxes, impuestos. Ajá. Cuando tú lo vas a comprar te cobran el impuesto y ya está. Es una... Es una transacción con cualquier otra transacción. No se la dejas... Dejas de penalizar más que nada el consumo de marihuana y ya no tienes un mercado negro en el cual hay crimen y en cancelamiento, o sea... Oye, pero al legalizarla en California y en muchos estados más, se le va a acabar el negocio a México. ¿Cómo van a pasar? El negocio se le está acabando a México de cualquier manera. Hubo un tiempo en el cual se consideró incluso legalizarse cocaína. O sea, una vez que legalizas las cosas, legalizas constitución, legalizas... Todo. O sea, lo puedes... You can tax it. Puedes pagar impuestos. Perfecto. Sí. Es interesante. Sí, muy interesante todo. Pero necesitas leerlo. Sí, nos mandaron un libro enorme y gordo. Con toda la información sobre las elecciones ahora en... Así se ve el libro. Grandotote. Las próximas elecciones. ¿Para ti que nunca lees? Pues ahora voy a leer. Ah, no está en internet también, ¿o no? Sí, a mí se me facilita leer el internet. Yo soy un millenial. Luis es de la época del pedo. No, pero tú nunca lees chato. ¿Por qué me dices chato? Ese es el nombre de un perro. No. Chingao. Oye. Dime. He estado leyendo mensajes de muchas personas que nos envían. Sara, leí tu mensaje. Yo ahora se lo voy a comentar a Luis. ¿Por qué? Y ya él te dará una idea. ¿Sara? Sí, yo tengo un mensaje que nos ha enviado. Pero otro... Hubo otra señora. Ella vive en México. Ajá. Y nos mandó un mensaje privado. Cuenta en su historia. Y me dice que... Que le contaras un poquito de cómo fue tu vida. Porque pues al ser una persona que te gustaban los gustos diferentes. Ella tiene un hijo y está pasando por problemas muy difíciles. Por... Una transición muy difícil. El chico tiene 17 años. Ella lo sabe. Lo apoya. Pero el resto de su familia no la apoya a ella. Que apoya a su hijo, que es gay. ¿Cómo? Tú eres el más indicado para dar este... Este consejo. Porque tú sí te las viste difíciles. No como yo. Bueno... No fue alguna transición fácil. O sea... Yo siempre... He dicho que yo... Yo sabía quién soy. Desde que tenía tres años. O sea... Este... Este... En cuestión de... De... La aceptación por parte de mi familia no ha sido fácil. Ahm... Mi... Primordialmente la época de... De... De mi adolescencia fue una época muy difícil. Fue una época muy turbulenta. En la cual yo... Me aleje prácticamente de todo mundo. O sea... Y no es que yo fuera... A ver, era un chico estudioso, era un chico que me gustaba leer libros, pero fue una depresión de años, o sea, pero en este caso todo fue internalizado, o sea, la única gente que lo sabía era gente muy cercana a mí, o sea, era gente, por ejemplo, no mi madre, no mi padre, no mis hermanos, pero una monja ecuatoriana que vino en una misión, era una monja que me ayudó mucho. ¿Se lo confesaste a la monja? No, no se lo confesé, a un doctor del pueblo, un doctor Gerardo, no recuerdo cuál era su apellido, pero o sea, con él platicaba, pero o sea, él era homosexual, pero... Pero no crees que tu mamá sí lo sabía, pero que las madres lo saben, ¿cómo no? Si conviven contigo... No lo saben, pero las madres no lo aceptan, o sea, puede ser un nivel de aceptación hacia alguien más, por ejemplo, que sea tu vecino, o sea, yo venía de un pueblo muy chico, recuerda que era un pueblo de 2500 personas, algo así, entonces... No, a mí me costó, me costó bastante, me costó bastante, o sea, pero era una depresión de años, y... O sea, porque crecí en un ambiente muy, muy machista, y muy homofóbico. Muy católico. Muy católico, o sea, y es un sentimiento, es un sentimiento de culpa y un sentimiento de vergüenza. Es un sentimiento que traes contigo, lo traes por la vida, o sea, y por años, o sea, te cuesta superarlo, pero es importantísimo que ella lo apoye. ¿Qué hiciste tú para... cómo superaste todo eso? Ya una vez que creciste, maduraste... Bueno, tomó años, a mí lo que me ayudó bastante fue leer, leer... ¿Te refugiabas en los libros? Bueno, o sea, leer en el sentido de que no era lo único, de que no era algo anormal, o sea, que no era único en el mundo. A veces te sientes totalmente solo, pero me imagino que esta Sara y su hijo... No, ella no es Sara, ella es otra persona. Otra persona, me imagino que viven en un lugar, no sé si sea pequeño o si no sea pequeño, incluso... Es una ciudad grande. ¿Ciudad grande? Es... Es... Sí, ella es una persona preparada, que... No voy a decir que trabaja, pero tiene su trabajo, son profesionales los dos. El padre, el padre y ella y la madre son profesionales, pero al padre le cuesta aceptarlo, en México, machista. La familia de ella le cuesta trabajo aceptarlo, ella es la única que apoya a su hijo. Es importante que lo siga apoyando, o sea, hay un gran número de suicidios se deben a ese tipo de... O sea, de falta de apoyo. Yo creo que deben dejar los perjuicios a un lado. Yo creo que ella lo ha hecho. Ella lo ha hecho, pero quizás el ambiente en el cual que se relacione es su hijo, y ella no es muy, no es muy productivo, y no es muy saludable, o sea, tienen que tener conversaciones abiertas, 100%, o sea, porque el chico, o sea, cualquier tipo de comentario le puede afectar. Están en una edad que estás en la cuarta floja, o sea, los 17, y atravesando esas situaciones es cañón. Es muy difícil, o sea, lo fue para mí. Y personalidades también, o sea, en tu caso, tú tienes una personalidad más relajada, yo tenía una personalidad más, era más sensitivo, era más... Por años. Entonces, quizás terapia sea necesaria, terapia en familia para todos ellos, que hablen de una manera abierta. Y únicamente cuando ellos realmente lo entiendan y lo amen como es, él se va a aceptar a sí mismo. Yo pienso que hay un odio interno y un odio más que nada que tienes hacia ti mismo. Y una vez que superes ese odio, like a self-hatred, say it's, like you know what I mean, self-loving. Amarte a ti mismo, aceptarte a ti mismo. O sea, es un sentimiento anti... anti-homofóbico hacia ti mismo. Una vez que superes eso, puedes superar el resto, pero requiere tiempo. Porque es una cultura que está bien concentrada, bien empapada de culpa y de vergüenza. Y una vez que superes ese tipo de... no sé si sean católicos, me imagino que sean religiosos, pero es una cultura que te rodea. Y es difícil de independizarte completamente de ese tipo de mentalidad. ¿Cómo se lo dijiste a tus padres? ¿Cómo saliste, Javi? Mis padres, o sea... ¿Hasta qué edad saliste del clóset? O sea, yo... Públicamente. Públicamente. A mí mismo, yo salí del clóset, o sea, hacia... Porque ese es el paso más importante, tienes que aceptarte a ti mismo. Yo pienso que salí... Bueno, lo que recuerdo de que me acepté hasta cierto punto, yo como a los 14 años. 14 años. Hacia mí mismo. De una manera, abiertamente a mis padres, yo tenía 28 años. O sea, pasaron 14 años más para que dijeras, ya. Y no fue fácil. Incluso ocurrió aquí en la casa, o sea... Aquí sucedió en la casa. Mi papá estaba recibiendo tratamiento de cáncer en esa época, que se estaban quedando conmigo, y este... Hubo una conversación, hubo un comentario, entonces mi padre hablamos, y... O sea, mi padre se molestó muchísimo, hasta el punto de que mi padre, así enfermo, dejó la casa. ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Se fue? ¿De hecho madres y todo? No, no, no tanto así, o sea... Mi padre, como sabes, no es una persona muy educada, es una persona que realmente es de pocas palabras, entre sus comentarios, o sea, como él siempre los ha hecho. A la chingada. Prácticamente. O sea, es un hombre de pocas palabras. Mi madre no dijo nada, mi madre lloró. Mi madre siempre se pregunta y se preguntaba, o sea, ¿qué es lo que ella había hecho mal? O sea, y para ella más que nada, su mayor temor es la salvación. Entonces, te da indicación de cómo ella piensa, entonces... Hasta acá, hasta acá. Tratos de calmar sus temores, porque para ella siempre ha sido su responsabilidad de la salvación, de ella misma, de sus hijos, y prácticamente, si no es aprobado y sancionado por la iglesia católica, es totalmente un pecado mortal y eterno, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, acá prometiendo algo de humor y fiesta, ¿verdad? Católica, católica tu familia, pero tienes una tía que nunca se casó, y en el pueblo le llaman la chupasirios. ¿Te acuerdas? Tiene una tía que le dicen la chupasirios. ¿Nunca se casó? Yo me enteré que invitaba a los curas tres veces al día a comer. No, tres veces al día. Y salían con una sonrisota, hasta tomando tequila y vino. Le dicen la chupasirios a la señora. Bien salvada que está allá la mujer. ¿Quién le dicen la chupasirios? No, el cielo. Dios mani, tampoco eso no es tan dramático. No me enteré que era la chupasirios. No sé cómo te hayas enterado. Hasta tu mamá dijo. No sé qué son tus recursos. Y luego ya continúa. No, no, también lo que estás diciendo no tiene sentido. Sí tiene. Pero, o sea, yo siempre he dicho que el peor veneno de la mente y de la capacidad humana es la religión. O sea, no es que tengan... Hasta la otra vez escuchábamos un programa sobre la Revolución Mexicana. La independencia. La independencia, perdón. O sea, siempre, o sea, la he considerado una institución corrupta. Total. Una institución totalmente que ha tratado de acaparar. Una vez, una vez, se siempre dice, una vez que acapares, una vez que domines la mentalidad y la atención de un pueblo, ya chingaste. Lo tienes. Lo tienes. O sea, porque puedes manipular la verdad a tu antojo. Y desafortunadamente la religión católica lo ha hecho a tu antojo de una manera desvergonzada. Beautiful. Diría Donald Trump. Perfectísimo. Pero, o sea, yo crecí en las escuelas católicas e incluso mi maestría fue una escuela jesuita. Sí. Pero fue una escuela jesuita norteamericana en la cual el jesuita es más intelectual, es más liberal, es más abierto a hablar. Como el tipo, el Papa Francisco. Bueno, es el Francisco no es jesuita. ¿Es que es jesuita, no? No, Francisco es... ¿Sí es jesuita? No, es jesuita. Quiero que es jesuita. A ver, los católicos de Hueso Colorado, díganos... No, me parece que él es franciscano. Ah, bueno. Franciscano. Los jesuitas incluso fueron expulsados del Bernardo de Nueva España. Sí, por proteger al indio, proteger a... Entonces, de cualquier manera, o sea, la manera que hayan encontrado refugio es a través de analizarlo. Pero lo más importante es que sus familias los apoyen y de que vean la naturaleza o el fundamento o el origen de donde venga ese tipo de vergüenza, ese tipo de shame, de guilt. Y cortarlo. Y cortarlo totalmente. Pero tiene que tener una conversación abierta. O sea, y demostrarle amor y afecto, o sea, porque no es el fin del mundo, Gili. Y lo que no te mata, te hace más fuerte. Muchas gracias. Hoy sábado fue un vlog muy relajado y terminamos con un tema bastante picurinho. Muchas gracias, mi amor. Recuerda que nos debes... ¿Qué nos debes? No, recuerdo. Música, canciones, kombucha. Oh, boy. Nos vemos a la próxima, gordo. Ok, baby. Good night. Es un placer platicar contigo. Igualmente. Chao. Nos vemos mañana. Recuerde soñar bonito, porque sí se cumple. Bye.